Básicamente es eso. Estamos cansados de los albergues, queremos que sean diferentes los sistemas y la manera de tratar a estas personas. Esos siempre los albergues son la antesala de la muerte, porque los tienen dopados permanentemente. Entonces la idea es que sean más creativos, que tengan acceso a... Actividades. Exactamente, sobre todo, básicamente la agricultura, eso es lo que me gusta. Sí, hicieron una relación de los adultos mayores en el estado de Morelos. Es un estudio bien hechicito, ya está muy trabajado. Y aparatado, ¿no? Con el DIF. Sí, sí. Pues la directora de este espacio trabajó mucho tiempo en el DIF. Y ella ahorita tiene una comercializadora que se llama Jatigla, Esperanza y Vida. Y su fundamento es que nos están apoyando a todos los adultos mayores. Estamos haciendo diplomados de incubación de empresas. Y el amigo que está donando los 5.000 metros es el señor Daniel, que es un agricultor en Atlatlauca. Si puedes leer, vos estás más o menos lo que tú creas que podemos entender. Este bioavital tendrá como principal objetivo construcción de domos de adobe. Utilizar los elementos que hay alrededor, utilizar los desechos orgánicos para la obtención del gas metano por medio de digestores. Uso de energía solar para calentar agua. Generar electricidad por el uso de energía eólica. En su segundo... ¿Hay quien Morelos? Sí. Siendo una prioridad del proyecto el capacitar a la población en la construcción de este sistema de desarrollo autosustentable. Para que posteriormente tengan las herramientas necesarias para construir sus propios domos habitacionales. Va a tener dos secciones, adultos mayores y espacios para adultos mayores de bajos recursos. En donde se les va a dar atención médica, habrá centro de convivencia, actividades ocupacionales, desarrollo humano, participación activa en la comunidad, la disención social. ¿Cómo van a obtener dinero? ¿Cómo van a obtener dinero? ¿De uso de las secciones de adultos mayores extranjeros? ¿De tal forma? Ah, pues se les va a cobrar los que tienen más lana, ¿no? Sí. ¿De adultos mayores? Aquí hay varias etapas. ¿Ese es donde va a ser el señor de Daniel Estendal? Sí, es donde va a ser. Módulos habitacionales que no hay que tener dinero. Ve, este es el superadove. Este es el sistema. Sin repello, ¿eh? Sí, claro. Aquí está ya repellado. Así es, sin repello y así es repellado. El sistema de superadove, que es un método ecológico de edificación que se basa en la utilización de bolsas de polipropileno rellenas de arena. No solo es ecológico, sino también resistentes a terremotos y huracanes y además es completamente aislante. Construyéndose con los materiales de la tierra, sacos de arena y alambre de púas. Los sacos de arena se llenan de tierra en el sitio y se disponen en capas o rollos. A los mismos se les puede incorporar estabilizantes como cemento. La innovación de alambre de púas añade el elemento de tracción a las estructuras de tierra tradicional, creando resistencia a los terremotos. Las formas aerodinámicas permiten resistir huracanes. ¿Qué te parece, Marco? ¡Mam! Mira, ve qué belleza. Son circulares y terminadas en bóvedas. Se pueden añadir tantas habitaciones como sean necesarias. Se trata de casas sencillas y austeras, pero que ofrecen las comodidades de la vida actual. Estas casas permiten la singularidad, es que se pueden adaptar a las necesidades de la clínica, ¿no? Los gustos. Se pueden crear casas de ensueño, un lugar bello, propicio para albergar almas y formar un hogar. Estas son unas imágenes del interior. Aquí hay unos esquemas básicos. Individual, matrimonial, compartido. Módulo, el módulo básico A. Este es ya para el albergue como tal, para el centro que va a estar lo mismo. Cuatro metros de diámetro. Es este, ¿no? El básico. El básico A es este. Una cama individual, baño con regadera, un escritorio y mesa para TV y TV de plazo. Módulo básico B. Una cama matrimonial, baño con tina, un escritorio y sala. Módulo básico compartido, dos camas, dos baños, dos escritorios, sala para TV y plasma. Bueno, pues, esto ya tiene el diseño. Ahí lo único que yo le argumentaba era que tendría que ser baño seco. Pero se resisten porque todos son gente de ciudad y no entienden de qué se trata. No les cuesta mucho trabajo aceptar. Realmente eso sería perfecto si tuviera baño seco. Claro. Sí, hay que sensibilizarlos. Servidumbre, territorio de cifra, consiste en el uso del suelo, cinco mil metros. Bueno, este es como un plano de todo el centro, ¿no? Ya, el centro. Con su estacionamiento, los habitaciones. Este es un paso, ¿no? Servicio de paso. Sí. Hay una granja. Son diez mil metros de terreno. Sí, eso es lo que da, ¿no? Sí. Aquí viene algo más sobre lo que son las viviendas bioclimáticas, ¿no? Energía eólica. ¿Quieres que te lo mande a tu correo? Sí, sí estaría bueno. Sacar agua de pozos. Aguas de lluvia. Aguas grises mediante un digestivo aeróbico. Fosa séptica. Y los digestivos calentados solares. Y los filtros, ¿no? Sí, todas las ecotermias que se pueden manejar. Ajá. Aquí viene pues ya el plan de marketing, ¿no? Sí, está. Ya está autorizado, pues ya es algo que ya se va a echar a bola. ¿Verdad lo que entra? En el mercado 2. O en el equipaje. En el mercado 3. Es que cuando yo le comenté de mi proyecto aquí en el Rancho Alegría, ella me hizo cómodo de darme esta información y me dijo pues ya arrancamos, nos tienes que ayudar y nosotros te damos después todo el mojado para que vuelvan allá. Bueno, aquí viene el plan de trabajo, ¿no? Sí. Sí, está desarrollado todo el proyecto. Para avanzar. Página web. Pero ya se está poniendo el terreno. ¿Cuál es la página web? No, que van a tener página web. Ah. Como herramienta de publicidad. Calidad de vida. Ya. Ok. ¿Si les gustó? Gana de ir a vivir. Invertir, comprar. Aquí ya la vas a tener igualito. Qué bueno. ¿Quién les hizo? No te sé decir. Me parece que el hijo de Rubí, el señor Rubí, de Patiño, el que viene de Monterrey. El chico también se dedica a la sustentabilidad. Y él fue el que les hizo. A mí me pareció, o sea, aterrizado en lo que yo quiero. Claro, sería con otros diseños si quieres, pero ya tienes el concepto, ¿no? Claro. ¿Te gustó? Ya puedes.